Con toda la onda No hay dolor y no hay heridas Que definan mi vida Solo una adicción al corazón Sigo siendo el mismo perdedor Que naufraga sin su peregrina Y aunque todo se termina Nunca tuve una oficina Mil doctores de aspirinas Solo una obsesión por la ilusión Me sale caro verte Tus ojos me hacen mal Mi sonrisa escapará Cada vez que estés acá Ya sabes que vos sos mi debilidad Así es Me sale caro verte Tus ojos me hacen mal Mi sonrisa escapará Mi sonrisa escapará Cada vez que estés acá Ya sabes que vos sos mi debilidad Todo lo que quieras Todo lo que quieras te lo doy Pero no subas al escenario Porque soy un comisario Porque soy un comisario De mis letras Sos mi amor Sos mi amor Mi flor de loto De llorar Mis sueños rotos Mi tsunami terremoto Que me deja zurdo Y sin razón Me sale caro verte Me sale caro verte Tus ojos me hacen mal Mi sonrisa escapará Mi sonrisa escapará Cada vez que estés acá Cada vez que estés acá Cada vez que estés acá Ya sabes que vos sos mi debilidad Ya sabes que vos sos mi debilidad Ya sabes que vos sos mi debilidad Ya sabés que los años de vida